Vamos a ver cómo vamos a llevar nuestro perro con compañía aérea y viria. Dentro del avión, junto contigo, pueden viajar los animales. El peso conjunto con la jaula de ellos no supera 8 kilos. Y tres medidas juntos en la jaula de mascota no pueden sumar más que 105 centímetros. Y los perros lazarillos da igual qué peso tengan. Para llevar un perro lazarillo necesita avisar 72 horas antes del viaje. El coste de perro en camino viajando por España son 25 paus, más o menos, excepto canarios. Y canarios o vuelos internacionales 35 euros. Y los perros braquecéfalos, los que pesan menos de 8 kilos con jaula, pueden subir al bordo de viria. Si el perro con la jaula supera 8 kilos, puede viajar en bodega. No aceptan cualquier jaula. La jaula tiene que cumplir estándar y ata. Eso es cuando dos partes de transportines están atornilladas. Precio y perro en bodega España, Europa, África, excepto Sudáfrica y Oriente Medio. Son 120 euros por trayecto. Para viajar a América y Sudáfrica son 300 euros por trayecto. Ojo, para pasar el control las razas siguientes tienen que tener puesto el bozal. Porque si no, tienen derecho a no dejarte subir. Pitbull. Stafford certeriel y Stafford americano. Rottweiler, Dogo argentino, Filo brusileiro, Aquitaino y Toseino. Y acordarse que el vuelo con el número que veis en la pantalla de Vueling, no puede coger perros a bordo. Porque no está acondicionado para atraer animales. ¡Gracias!